En este video vamos a ver qué significa la elasticidad precio de la demanda, cuáles son sus determinantes y algunos ejemplos. La elasticidad es un concepto que se utiliza en economía para saber cuánto va a cambiar la cantidad demandada de un bien cuando cambie su precio. Para clarificar el concepto utilicemos dos gráficas, la primera digamos que tiene una elasticidad de 2 y la otra de 0.5. La primera es más elástica que la segunda. En la primera, el 2 quiere decir que si en este mercado sube el precio, el consumidor deja de comprar mucho menos en proporción al aumento. Es decir, un aumento del 10% en el precio provoca una caída en la cantidad demandada un 20%. En el mercado de la segunda gráfica, la demanda es inelástica. Aquí, si el precio sube, la cantidad demandada no se ve tan afectada. En otras palabras, si el precio sube un 10%, la cantidad demandada solo cae un 5%. Como podemos ver, mientras más elástica sea la demanda, más se afecta la cantidad demandada con un cambio en el precio. Entonces, ¿qué determina la elasticidad precio de la demanda? Es decir, ¿qué hace que una demanda sea más o menos elástica que otra? Miremos algunos determinantes. Si un bien tiene sustitutos cercanos, es más elástica. Por ejemplo, la demanda de carne con un cambio ligero en su precio, los consumidores pueden optar por comprar pescado o atún porque satisface las mismas necesidades. De esta manera, entre más sustitutos cercanos tengo un bien, mayor será su elasticidad precio de la demanda. Otro determinante puede ser la demanda de un bien que se considere necesaria. Por ejemplo, el consumo de agua en las casas se considera un bien necesario y su demanda es inelástica en la mayoría de los casos. Así, si su precio aumente, la cantidad necesaria de agua que utilizamos para bañarnos o hacer de comer no suele reducirse mucho. Un tercer determinante es la amplitud del mercado. Por ejemplo, la demanda de gaseosa con sabor a naranja es muy elástica. Si su precio sube, la cantidad demandada se reduce mucho porque los consumidores encuentran fácilmente su reemplazo con una gaseosa de otro sabor. Entonces, a mayor amplitud del mercado, mayor elasticidad. Estos son los determinantes más relevantes de la elasticidad precio de la demanda. Ahora, si te preguntas cómo se mide la elasticidad, te invito a que veas el capítulo 7 en la sección de microeconomía del canal.